hola en este vídeo vamos a ver cómo medir continuidad junto con la medida de voltaje y la medida de corriente es la medida más habitual que vamos a hacer con el polímetro para ayudaros veis que os muestro diferentes tipos de polímetros el típico polímetro muy sencillo un polímetro de más calidad pero que para nosotros este en este caso no vale muy bien porque este es más para electrónica y un polímetro de gama media que nos viene con pinza amperimétrica amperimétrica perdón que es el que recomiendo a electricistas este sería más para electrónica muy preciso pero no podemos medir de forma sencilla corriente o intensidad con la pinza amperimétrica así que podemos corriente intensidad pero me voy del tema aquí sólo vamos a hablar de continuidad como siempre aquí os dejo un vídeo donde es mucho más detallado puede que salgan esquemas y comentaros también que siempre os voy a ir sugiriendo aquí vídeos relacionados con lo que voy comentando pero es que si no se me hace muy largo vamos a como creo que no se ve bien iré haciendo zoom pero fijaos el simbolito que os comenté el símbolo del diodo y el símbolo de un altavoz porque porque cuando medimos continuidad voy a tirar aquí de los cables si nos da continuidad va a pitar loís aparte de pitar nos va a dar siempre un cambio en la pantalla ahora os lo explicaré cuando estemos en la industria es muy probable que no podamos oír pues entonces no sólo hay que fijarse en si suena sino en mirar que nos dice la pantalla del polímetro que siempre la vamos a poder ver vale qué más que me lío estaba pensando en qué decir continuidad vale vamos a símbolos fijaos símbolo de iodo y símbolo de altavoz en este caso este polímetro lo tiene diferente nos está en esta parte de la ruleta estamos midiendo tanto continuidad como resistencia es decir si vamos a medir un cable quizás si hay cierta resistencia nos la va a dar pero si si es continuo va a pitar en este caso volvemos a tener como en este símbolo de diodo y símbolo de altavoz o de sonido porque pita cuando juntamos los terminales porque hago esto siempre antes porque aquí yo estoy cerrando el circuito del polímetro esto es un circuito abierto en el momento que yo toco metal con metal lo cierro y nos da continuidad si cogiera un cable si cogiera un cable por sus extremos un cable que no esté roto pues es lo mismo yo cojo de aquí y cojo de su otro extremo y nos pita estoy cerrando el circuito a través de este cable pues este concepto tan sencillo es lo que hacemos en todos los mecanismos siempre vamos a comprar comprobar los mecanismos y cualquier elemento eléctrico con continuidad porque al fin y al cabo todo mecanismo por complejo que sea es un contacto que abre o que si que abre o que cierra que es normalmente cerrado y abre o es normalmente abierto y cierra y nosotros su funcionamiento primero a nivel mecánico sin electricidad lo podemos comprobar y aprovecho para decir importantísimo continuidades se miden siempre sin electricidad sólo que en industria más adelante ya veremos relés y contactores la parte de potencia y la parte de mando están separadas entonces si se activan bobinas y se activan mandos y maniobras yo sí que podré ver si está abriéndose o cerrando su contacto siempre que no esté en serie con con electricidad pero bueno no me adelanto voy a hacer un zoom para que veamos bien en este caso veis el polímetro aquí está apagado aquí me diría intensidad o corriente en alterna en la escala de 4 hasta 400 amperios 40 amperios aquí me diría tensión en corriente alterna no hay ningún tipo de escala pero podemos saber que podemos medir hasta 300 voltios perdón lo pone aquí abajo hasta 600 voltios en alterna me extrañaba 300 porque sabéis que industria en tres fases vamos a tener 400 y yo con este he medido 400 voltios luego dc direct current corriente continua y por último tenemos símbolo de ohmio de resistencia y altavoz de pito vale vamos a vamos a medir este son sus puntas circuito abierto a fijaos pone o el open loop en inglés circuito abierto en el momento que yo junto sus sus puntas o me da un valor o pita ya no pone circuito abierto en el momento que abro circuito abierto vale ya no lo pongo con ningún polímetro más vamos a verlo ya con mecanismos bueno pues el mecanismo más sencillo que existe un interruptor digo que es un interruptor porque miro el mecanismo y sólo tiene dos bornes voy a meter las puntas en los bornes del mecanismo y según le dé tendrá que abrir y cerrar y llover continuidad circuito abierto circuito cerrado consejo de profe muchas veces querréis poner las puntas en los tornillos a veces por el tipo de estañado que tienen además o porque tengan tratamiento no hay continuidad están aislados entonces cuando tengáis dudas lo que se hace es meterlo bien en las partes metálicas de los bornes voy a hacer a pause voy a dar pausa pongo el lo pongo con destornillador para estar seguro que está entrando y lo vemos ahí bueno pues ya están las puntas en los bornes del interruptor fijaos por si no se oye bien el open loop circuito abierto le doy circuito cerrado vuelvo a abrir circuito abierto vuelvo a darle circuito cerrado es decir este mecanismo funciona perfectamente y lo puedo instalar vamos a cambiar de tipo de elemento eléctrico que tengo aquí esto se llama base porta fusibles yo abro así con seguridad parte plástica se supone que ya estoy aislado y que tenemos aquí un fusible pues otro elemento esta vez un elemento de protección eléctrica que podemos comprobar no se ve dentro del hilo fusible que tiene pues lo comprobamos con continuidad vamos a verlo tengo el polímetro en continuidad comprobó previamente que funciona que cambia y que suena vamos a ver si este fusible está bien pita por tanto este fusible no está fundido no está abierto puede seguir trabajando vamos a ver otro ejemplo tenemos aquí un final de carrera os dejo un vídeo detallado de finales de carrera o interruptores de posición elemento muy habitual antiguamente en la industria cada vez menos en uso porque las fotos células son mucho más precisas más baratas menos tareas de mantenimiento pero siguen estando instaladas tanto en puertas de ascensores puertas de garaje o automatismos industriales sencillos esto tiene un contacto abierto que es este un contacto normalmente cerrado normalmente abierto normalmente cerrado cuando se accione mecánicamente se invertirán los mecanismos vamos a comprobar con continuidad que funciona a ver si se ve se ve bien estoy pinchando el contacto normalmente abierto circuito abierto por ahora cuando yo accione mecánicamente se cierra el circuito y por tanto nos da continuidad porque es circuito cerrado se desacciona se vuelve a abrir el contacto que era normalmente abierto por eso sigue abierto normalmente abierto que lo dicho mal antes se cierra se abre se cierra si os fijáis no deja de ser un interruptor por eso también se llaman interruptores de posición bueno sigo la intención de este vídeo es que se ocurre que se os ocurra que gracias a la comprobación de continuidad o con continuidad eléctrica circuito abierto circuito cerrado se pueda comprobar tanto los elementos como los circuitos esto es muy habitual sobre todo al terminar de cablear un cuadro eléctrico hacer las comprobaciones de continuidad porque te has podido equivocar has podido cruzar cables durante el cableado en este caso tenemos un del interruptor pasamos ya a automatismos eléctricos basados en el relé en la parte de bobina y la parte de contacto la bobina también se puede comprobar porque las bobinas se queman pero lo que suele dar más problemas es el contacto fijaos que aquí se ve muy bien en este tele ruptor vamos a hacer ahí zoom el símbolo entre a 1 y a 2 que sería estos dos tornillos está la bobina cuando la bobina se acciona eléctricamente por un pulso el contacto normalmente abierto 12 pasa a cerrarse creo que se ve ahí bastante bien esto se hace eléctricamente pero resulta que muchos automatismos y en especial el interruptor tienen accionamientos o mandos manuales esto es un accionamiento mando manual bueno ahora mismo nos dice que está en situación de normalmente abierto porque está off no está accionada la bobina si yo le doy a este pulsador gris un pulso acordaos que un tele ruptor es un relé de pulsos y se trabaja a través de pulsadores si lo hago mecánicamente con la mano lo dejo el tele ruptor se queda enclavado es decir a cada toque a cada pulso el contacto se queda enclavado si está abierto pasa a estar cerrado y viceversa vamos a verlo voy a quitar el zoom de aquí arriba vamos aquí abajo para que se vea se ha apagado él tienen apagado automático a ver ahí estamos en continuidad lo tengo pinchado entre 1 y 2 si están off es normalmente abierto le doy un toque pita le doy otro toque vuelve a permanecer abierto fijaos este tele ruptor en principio funciona faltaría probar la bobina bueno vamos a ver la bobina también que debe darnos continuidad ya que estamos muy bien me gusta que haya pensado en medir continuidad de la bobina porque aprovechamos para ver una cosa que nos puede pasar la bobina no deja de ser un cable larguísimo la bobina ya iremos viendo es un cable enrollado alrededor de bueno alrededor no formando un solenoide es decir una bobina es un cable larguísimo y fino enrollado que le puede pasar que se queme si se queme se abre si se quema se abre entonces ahora mismo estoy pinchando las puntas del polímetro y midiendo continuidad entre a 1 y a 2 que lo veis ahí marcado es decir en los extremos de la bobina fijaos están ahí metidos vale debería darnos continuidad nos da continuidad está diciendo circuito abierto nos da continuidad pero como en este polímetro tester la continuidad está junto con la medida de resistencia o metro en este caso nos está dando circuito cerrado pero no nos pita sino que nos da un valor de resistencia es decir dos mil doscientos doce ohmios porque porque es un cable larguísimo lo que es la bobina como es un cable muy fino y muy largo pues tiene resistencia da resistividad por tanto la bobina está está perfectamente porque o nos da continuidad o nos dice la resistencia porque sucede eso porque está aquí ambas medidas juntas voy a cambiar de polímetro y veremos que simplemente nos da continuidad pero bueno ya podemos decir que este interruptor está perfectamente tanto a nivel de bobina como a nivel de contacto fijaos tengo una resistencia es que mientras había pausado para cambiar de polímetro se me ha ocurrido enseñarlo también con esto allí abajo que no está muy bien enfocado pero ya lo conocéis del vídeo tenemos o metro y continuidad aquí tenemos una resistencia una resistencia no deja de ser un cable también es decir va a darnos continuidad no pues fijaos voy a hacer ahora sí zoom allá abajo bueno fijaos que es una resistencia de 470 ohmios si cambio aquí el zoom para que se vea bien la pantalla vamos allá abajo si yo mido resistencia perdón continuidad entre los extremos veamos que nos da no pita automáticamente se pasa a resistencia a medida de ohmios a medida de resistencia ómetro y nos dice 465 ohmios que aproximadamente son los 470 que marca esta resistencia vale yo creo que con esto queda muy claro también hay continuidad no pita no nos está pitando con continuidad pero nos está dando resistencia si hay resistencia no puede ser un circuito abierto porque un circuito abierto sería de resistencia infinita nos diría ahí 0 l open loop circuito abierto entonces recordad eso a veces cuando me dais en vez de pitar y dar continuidad estará dando un valor de resistencia pues yo creo que con esto acabó el vídeo espero que os haya dado muchas ideas para cómo hay que medir continuidad para comprobar el correcto funcionamiento de muchos elementos que vamos a usar aquí sale un guarda perdón un relé térmico pero ya pasó de pasar a normalmente abierto normalmente cerrado es siempre el mismo concepto yo creo que se ve muy bien con el final de carrera el final de carrera tiene dos contactos normalmente abierto normalmente cerrado pues van a cambiar en función de su accionamiento este va a cambiar en función de que se abran las patillas por sobrecarga etcétera un teléruptor pues va a cambiar por el accionamiento de pulsadores y así etcétera 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 espero haberos ayudado a saber medir continuidad ayuda muchísimo y clarifica la mente de un buen técnico saludos a todos